Arriba, respira, respira, respira. Vamos, vamos, vamos. ¡Lorenzo! Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Lorenzo! Apúrate que nos van a rebañar. Chaparro, Chaparro, no me siento bien. No me siento bien. Ya, Lorenzo, no seas payaso. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, qué tienes! ¡Hermanito, despierta! ¡Lorenzo! Ya, Lorenzo, me estás asustando, ya. Ya, ya, Lorenzo, Lorenzo. Virgencita, yo sé que pondrás a mi hija de nuevo en mis brazos. No me importa cuánto tiempo tarde. No me importa que seaste el fin de mi vida. Yo sé, madre mía, que me ayudarás a encontrarla. Dame tan solo una señal. Una. ¿Cómo te sientes? Ay, muy mareado. Te desmayaste. Íbamos corriendo y estás hasta abajo. Me espantaste, sonso. Ay, me siento muy débil. Sí, seguramente estás sobreentrenado. Hay que bajarle el ritmo y tienes que ir al médico, ¿eh? Pero tengo que entrenar para la final del campeonato. Vamos a disciplinarte, Lorenzo. Y hasta que no estés bien, te voy a dejar entrenar. Ya, vete a tu casa. Y ustedes que hacen ahí parados. Corriendo, corriendo, corriendo. Vámonos. Chiquita. Pobre de mi mamá. Nunca debí decirle cosas tan terribles. Ay, mi amor, te juro que mi corazón quiere perdonarla, pero es que estoy tan herida, tan desolada. Marta te comprende y está arrepentida, mi amor. Héctor, yo pude haber sido una buena madre para mi niña. Eres una madre estupenda. Y lo pruebo con nuestros hijos. Son magníficos, mi amor. Mi amor, te pido que no pierdas la fe en nosotros, en nuestra búsqueda. Confía en mi promesa. Y encontraremos a nuestra hija. ¿Ok? Chiquita. Chaparro, quería pedirte un favor. Ajá. No quiero que mis papás se enteren que me desmayé, por favor. Es que... No, 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 prométemelo, por favor, te lo pido. Ok, lo prometo. Gracias, hermano. Sea una especial sorpresa, mami. Ay, ¿y esto? Mi papá nos dijo qué pasó y decidimos hacerte algo bien rico de cenar, mamá. Ay, mis dos príncipes. Ay, pero no quiero ni imaginar cómo dejaron la cocina, ¿verdad? Mañana voy a tener que trabajar el triple. No, 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 mamá. Mira, no te preocupes. Yo supervisé aquí al mini chef y todo quedó bien limpiecito. No. Mi papá nos dijo que no pudiste encontrar a nuestra hermana. Mateo, cállate. Se supone que le íbamos a ayudar a sentirse bien, no a sentirse mal. Oye, mamá. Pero ¿por qué nunca nos has dicho nada de mi hermana ni cómo se llama? Tienes razón, Mateo. Ya tienes edad para saber las cosas. Pues, cuando yo era muy chica, me enamoré de un muchacho que no era buena persona. Pero yo no lo sabía. De esa relación nació tu hermanita. Y tus abuelos pensaron que como yo era muy niña, sería mejor que unos padres adoptivos se hicieran cargo de ella, de cuidarla, de quererla. Mamá, ¿regalaste a mi hermana? Mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, es como si tú o Lorenzo ahora tuvieran un hijo. Lorenzo de papá se vería bien chistoso y me iba a salir con un bebé. Pero, ¿cómo lo mantendría si ni siquiera trabaja? Yo me sentía tan impotente. Y cometí el error de mandar a tu hermanita con esos señores. ¿Me entiendes? Sí. Mamá, gracias por dejarme contigo. Te amo. Mamá, mamá, los dos queremos que encuentres a nuestra hermana. Y te juro que te ayudaremos en todo lo que podamos. Prometido. ¡Arabío! 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 ¡Vamos! ¡Arabío! 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 ¡Bomba! ¡Adiós! ¡Van a echarse! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, ¿qué quieres? ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, hijo! ¿Qué me pasó? ¡Ayúdenme! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, hermano! ¡La ambulancia de volada! ¡Susana! ¡Susana! ¡Héctor! ¿Qué pasó? ¡Lorenzo se desmayó en el partido! ¡Y lo vi muy mal! ¡Te dejó miedo! Tranquila, mi amor, todo va a salir bien. ¡Te dejó mucho miedo! Tranquila, tranquila. De repente me mareó. Yo últimamente he estado muy cansado. El otro día me desmayé en la cancha de fútbol mientras estaba en entrenamiento. ¿Algún otro malestar? ¿Nausia, dolor de cabeza? Sí, a veces. Te hablaste con tus papás, Lorenzo. No, no quiero preocuparlos. Doctora, me voy a aliviar, ¿verdad? Hasta estar muy bien. Ahora trata de descansar. Sí. ¿Familiares de Lorenzo Jiménez Vargas? Somos los papás de Lorenzo. Doctora Arturo Camacho, presentarse... Buenas tardes. Soy la doctora Laura Yashi. Su hijo recogió el conocimiento y se encuentra estable. Se le van a practicar varios exámenes. Bendito sea Dios. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Perdón, doctora. Es que me dejé llevar por la emoción. Estaba muy asustada por lo que le pasó a mi hijo y... No se preocupe. A mí también me da gusto que esté recuperándose. ¿Podemos pasar a verlo? Sí. Está en el cuarto número ocho por el pasillo a mano derecha. Con su permiso. Estoy a sus órdenes. Gracias, doctora. La doctora me recordó muchísimo a ti cuando te conocí. ¿Te fijaste en el parecido? Sí. Me di cuenta. Es demasiado prematuro dar un diagnóstico. Queremos hacer otros estudios. Ay, perdón, papá. No sabía que estabas ocupado. Con permiso. ¿Es su hija? Sí, señor. Es que... Bueno... Entiendo su sorpresa. A todos les pasa. Como mi mujer y yo somos de ascendencia japonesa, les parece extraño que Laura sea diferente. Es nuestra hija adoptiva, pero la queremos como si hubiera nacido de nosotros. ¿Por qué me estremecí al abrazar a esa mujer? ¿Por qué? Y es adoptada. Virgen Santa, me estoy volviendo loca. El parecido es extraordinario. ¿Será mi hija, virgencita? ¿Será que ya me hiciste el milagro de tenerla en mis brazos? ¿Leucemia? ¿Se va a morir, doctor? El pronóstico es reservado. Lorenzo necesita un trasplante de médula. Comenzaremos a buscar un donador entre ustedes y su familia. Habrá que hacer los estudios pertinentes y será mejor que comencemos cuanto antes. Haremos lo que sea para salvar a mi hijo. Lo que sea, doctor. Es la última prueba, señora. Doctor, sé que no es el momento, pero me gustaría que viera esto. ¿Por qué tiene usted una foto de mi hija? No, no es Laura. Soy yo cuando tenía esa edad. Debemos hablar, doctor. Hay una historia que usted tiene que saber. Llegó el último resultado de la familia de Lorenzo. Y por tu cara veo que son malas noticias. Sí, papá. Nadie en la familia es compatible. No hay donador. El tipo de sangre de Lorenzo es muy raro, ¿ves? Sí, como el mío, papá. Quiero hacerme un examen de compatibilidad. Laura, hija, hay algo que tengo que decirte. Algo de lo que me enteré esta mañana y que tiene que ver con tu origen. Por desgracia, ninguno de sus familiares resultó positivo para donar la médula. ¿Es definitivo? Sí. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero conozco a una persona que está dispuesta a donar médula para Lorenzo. Ya se le aplicaron los exámenes y resultaron positivos. Es compatible. ¿Quién es, doctor? ¿Quién es? Díganos quién es. Yo. La hija que usted dio en adopción hace 22 años. ¡Hijita! También se realizó la prueba de ADN. Y sí, Susana, tenía usted razón. Por algo dicen que el corazón de madre nunca se equivoca. Laura es su hija. Hija, hija. Quiero salvar la vida de mi hermano. Hija. Hija de mi vida. Si tú supieras. Si supieras cómo he llorado esperando este momento. Tenerte, tenerte junto a mí. Poder decirte tantas y tantas cosas. Besarte. Estrecharte contra mi corazón. Hija, hija querida. Es todo lo que puedo decir. Gracias por salvar la vida de mi hijo. Lorenzo es mi hermano. Es lo menos que puedo hacer. Hija. Siempre quise tenerte frente a frente para decirte lo mucho que me arrepiento por permitir que te arrebataran de mis brazos. Quiero pedirte, suplicarte que me perdones. Perdóname. Es todo lo que quiero oír de tus labios. Después de 22 años de buscarte día tras día. Perdóname. Perdóname si puedes. Yo nunca te he reprochado, mi hermano. Mis padres adotados me enseñaron a amarte por haberme dado la vida. Tenemos muchas cosas que hablar. Y habrá tiempo. Ahora lo importante es hacer el trasplante de médula. Lo antes posible para que Lorenzo saliera. Sí. Gracias. 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 Y así que tú eres mi hermana. Al menos pude llevarle un poquito a mi mamá para encontrarte. Uy, si no me hubiera enfermado, ¿quién sabe cuándo te hubiéramos hallado? Así es. La vida tiene caminos muy extraños. Tal vez de repente no comprendemos por qué nos topamos con un dolor o con un reto, como tu enfermedad. Y nos parece injusto. Pero solo es el principio de algo bueno que va a suceder. Gracias por ayudarme, hermana. Todo va a salir bien. Mi marido es un excelente médico. Lo sé. La Virgen de Guadalupe me hizo el milagro de que mi hija apareciera. Precisamente ahora, para salvar la vida de Lorenzo. Te juré por nuestro amor que juntos encontraríamos a tu hija. Fujiko, no tengo palabras para agradecerte los años que cuidaste y educaste a mi hija. Es una gran mujer y una excelente doctora. Debes estar muy orgullosa. Laura llegó a nuestras vidas como llega la luz de la mañana, dando alegría y calor a nuestros corazones. Nos dio la dicha de ser padres y eso es algo que tampoco puedo pagarte. Tú le diste la vida a la persona que más felicidad nos ha brindado. Así que cómo no quererte. Familia, el trasplante fue todo un éxito. A veces la vida escoge caminos muy extraños. Y el aprendizaje se vuelve largo. En dosis pequeñas como gotas de agua que apenas tocan el tallo de una flor. Pero que son suficientes para luchar por la vida. La vida que jamás se equivoca. La vida que siempre llama a la sangre. La vida que siempre contesta.